Vamos a mirar un poquito, tenemos el segundo video de los tamales de elote o los uchepos, como les dije, aquí los tenemos en la olla, ya están hirviendo, ya los sacamos, ya están cocidos, también aquí tenemos más masa de la que molimos porque estamos haciendo también unas tortillas de la misma masa, se hacen tortillas o toqueres, no sé cómo las conozcan, así que tenemos aquí los uchepos a todo vapor, también conocidos como tamales de elote en otras partes, hicimos cuatro docenas de elotes, no hicimos mucho, ya que está largo el proceso en moler y cortar el elote, pelarlo, rebanarlo, aquí tenemos la salsa de molcajete o cajete, como lo conozcan, para como los gusten comer, a mí me gustan con leche, las tortillas de elote o toqueres, como las conocen, me gustan mucho con salsa y queso y leche, así que hay muchas formas de comerlas a su gusto, también una vez las comí con huevo a la mexicana, el huevo cuando le rebanan a tomate, cebolla y lo sazonan un poquito, así también las he comido, estas las compré, una vez compré en un mercado así, también están muy ricas, así que hay varias formas de comerlas, aquí tenemos el uchepo o tamal de elote con crema y salsa, hay personas que no comen la salsa, pero nosotros de que seamos de guerrero, tierra caliente, comemos mucho la salsa bien picosa, es salsa, es tomatillo y tomate rojo y chile verde, no jalapeño, es chile de árbol, así que está un poco picosa, aquí está el tamal con la hoja, vamos a desenvolver uno, ya que ese proceso no lo pude hacer de cómo lo envuelve, cómo le puse para envolverlo, se desciende la hoja, se le pone la masa y nada más así se envuelve y ya así como les dije se pone paradito en la olla, así que ahí lo tenemos, ahí tengo la leche y la crema, compro crema de la que ya trae sal porque así saben más, más buenas, pero hay la crema sin sal y crema con sal como les guste, así que espero que les guste esta receta y este video, así que ahí tenemos todos los ingredientes, ya después hacemos otro video de cómo se procesa la masa para la toquere o tortilla, pero es la misma masa molida con sal nada más y ya se pone al comal, así que aproveché para hacer las dos cosas a la vez, las tortillas y los tamales, así que ahí les dejamos ese video, esperemos que les guste, así que estuvimos mirando un poquito.